En uso de la palabra la diputada Rosana Reyes. Gracias, señor presidente. La grave crisis que atraviesa la Argentina y en que está inmersa la Argentina requiere sin duda medidas urgentes para dar respuesta a miles de argentinos que están bajo la línea de pobreza, bajo la línea de indigencia, desocupados, subocupados y niñas y niños que tienen una sola comida diaria y esto tiene que interpelar a la clase política. Si no nos conmueve a este Parlamento que niños y niñas argentinas, el 65% de pobreza infantil en la Argentina requiere medidas urgentes, nada nos va a conmover. Estos niños y niñas bajo la línea de pobreza nacen en casas cuyos padres no tienen trabajo. No es que estamos por precarizar las relaciones laborales, ya están precarizadas y en muchos casos y fundamentalmente por el Estado. de modo tal que lo que tenemos que hacer hoy es tomar medidas urgentes entre las cuales está, señores diputados y diputadas, señor presidente, crear trabajo, crear posibilidades y crear condiciones. ¿quién va a querer invertir en un país donde de un lado y del otro de la Cámara de Diputados, de uno de los poderes del Estado, no se puede llegar a acuerdos básicos que garanticen estabilidad, estabilidad fiscal, que garanticen seguridad y que finalmente atraigan inversiones a nivel región y a nivel mundial? Es por eso que hoy los parlamentarios tenemos realmente un desafío y es dar esas respuestas que están pidiendo esos miles de niños y niñas que comen una sola comida diaria. Tenemos 6 millones de trabajadores en negro. El 50% de los trabajadores tienen empleo no registrado. ¿De qué precariedad laboral me dicen que estamos por generar ahora? Tenemos que darle trabajo a esta gente que no tiene trabajo y que claramente esta situación no la hizo este gobierno. Una inflación que ya conocemos acumulada del 287% interanual. La industria cayó 6,8. Argentina no crece hace 10 años. ¿Qué estamos esperando para dar respuestas para ponernos a trabajar en este sentido? Y las pymes tienen el mismo empleo registrado que en el 2007. Los empleadores no contratan porque es caro. Pero si no hay libertad para terminar una relación laboral tampoco va a haber libertad para iniciarla y para contratar. Escuchamos, ya dijimos, durante horas de un lado y del otro del recinto y nos echamos la culpa de quiénes son los responsables, de cómo estamos y a dónde llegamos. Pero lo cierto es que en el medio está la gente que masivamente tomó una decisión y que eligió un gobierno y que tenemos que respetar. Como radical, como parlamentaria radical, como representante de la provincia de Santa Cruz, como patagónica, tengo un mandato. Y ese mandato es dar las herramientas necesarias, no al presidente. No se equivoquen, las herramientas no son para el presidente. Las herramientas para toda esa gente, en el taxi, en el kiosco, en los hospitales, en la guardia de los hospitales, en la calle, revisando tachos de basuras, que están pidiendo una respuesta. Señor Presidente, voy a hacer una breve mención a algo que ha sido muy importante para mi provincia y para la Patagonia, que es el mantenimiento del subsidio al gas domiciliario en zona patagónica. Porque esto también demuestra que hemos superado por encima del debate de enero, donde no estaba previsto. Porque para los patagónicos y para los santacruceños, el consumo del gas domiciliario no es un lujo y demuestra también que se ha logrado, a través de consensos, respetar algunas vulnerabilidades que nos atraviesan. Y voy a cerrar muy brevemente diciendo que hay temas pendientes que tenemos que tratar, pero que no hay posibilidad de un país justo, que no hay posibilidad de atraer inversiones, que no hay posibilidad de reforma laboral, déficit fiscal cero, modernización, si no tratamos ficha limpia. Este es el debate que queda pendiente, ficha limpia. No queremos más condenados en primera instancia sentados en estas bancas decidiendo el futuro de los argentinos. Y tampoco queremos jubilados que piden que se les reconozca el tiempo de servicio, el tiempo que estuvieron delinquiendo contra los argentinos. Este es el debate que tenemos que dar. Animémonos a ir contra esa casta también. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Reyes.